¿Confías en mí? Vete a la mierda. ¿Confías en mí? Está demasiado alto, demasiado alto. Esta alfombra no tiene cinturones y no ha de pasar ningún tipo de prueba de seguridad. A ver, ya cállate, Lano. Te voy a cantar una canción así bien romántica y dice... Yo te voy a enseñar... Ay, estás bien sabrosa. Y luego sigues tú así de... Te la voy a mamar. Siempre tienes que ser así de inapropiado y cerdo. Ahora voy a tocarte un seno. ¡Güey, ya! Una pellizcadita de peso. Oye, ya, no seas cabrón. ¡Que ya, pendejo! ¡No mames ya, floja, pinche vieja! ¡Que no soy hembra! Eso fue muy irresponsable y peligroso. Aparte, ya es muy tarde y debo regresar a mi casa para darle de comer a mi gato. ¿Te casarías conmigo? ¡Güey! 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 ¡Güey!